Cerca, muy cerca de ti hay un lugar para la fantasía, la diversión y el conocimiento. Lleno de actividades para disfrutar en familia o con amigos. Respira el aire de la cultura. Deja volar tu imaginación. Atrévete a vivir nuevas experiencias y visita los Parques Biblioteca. En los Parques Biblioteca están las oportunidades. Gracias por ver el video.